Miles de trabajadores públicos protestaron nuevamente en varias ciudades de Venezuela para exigirle al gobierno un aumento de salario. En marzo de 2022, el Ejecutivo fijó el salario mínimo en 130 bolívares, que equivalían entonces a unos 30 dólares, y que debido a la inflación se han visto reducidos a poco más de 6 dólares. En Caracas, los trabajadores se concentraron en la sede de la Universidad Central de Venezuela, UCUV, y luego con pancartas y cantando consignas, marcharon hasta llegar a la sede de la Fiscalía General, donde hicieron una asamblea improvisada en la que ratificaron sus exigencias. A esta protesta, que cumple ya dos semanas, se unieron estudiantes universitarios en esta jornada, así como dirigentes del Partido Comunista de Venezuela, PCUV, separado del gobierno de Nicolás Maduro desde 2020. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCUV, Eduardo Sánchez, consideró la convocatoria a la movilización como un éxito. Y demostrando que sencillamente cuando el pueblo trabajador se lo propone, vamos a pasar hasta donde queramos. En esta oportunidad, es la lucha del pueblo trabajador, y en esta lucha sencillamente vamos a llegar hasta la plaza, la fiscalía, allí vamos a improvisar una asamblea para dar por culminado la gestión de hoy, que fue todo un éxito para la clase trabajadora. Igualmente se está dando, de acuerdo a los reportes, en todas partes del país. Por su parte, Deyanira Romero, integrante de este sindicato, hizo eco del pedido en las movilizaciones. Solo nosotros convocamos, los trabajadores convocamos para salir de la plaza del rectorado de la UCUV, y es lo que estamos aquí. Lo que pasa es que los políticos vieron que su convocatoria y los aliados políticos no dio fruto solo a los trabajadores, porque los trabajadores decidimos salir a luchar. Ya está bueno que los políticos quieran hablar por nosotros. Hoy en día el discurso es nuestro, es de los trabajadores, y desde los trabajadores buscamos la solución. Fede Cámaras, la principal patronal de Venezuela, propuso discutir un aumento de salario mínimo entre el gobierno, los empleadores y sindicatos, en la tercera sesión presencial del Foro de Diálogo Social, bajo el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero.